Hola, estamos aquí de nuevo para ayudarles a ustedes con la música Dios me ama de Dali Roberto. Para eso estoy con mis amigos de Brasil, que serían Pedro, Nimi Isabela, Dani Mota, Rafael, Dani Reis y Jojo de Cavillan. Bueno, comenzaremos con la base. Ahora continuaremos con la voz de Pedro. Que se hiciera la voz del tenor. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Muy bien, ahora continuaremos con Niri haciendo la voz soprano, que sería la voz más aguda del grupo. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Muy bien, ahora juntaremos todas las voces y para eso también está Dani Rafael y Dani Reis para podernos ayudar. Juntaremos todos. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Bueno, esperamos haberles ayudado. Que Dios les bendiga. Cualquier cosa pueden enviar email para nosotros. Y queremos ayudarles y esperamos que lo pongan práctica en su iglesia donde usted vaya. Dios les bendiga.